Música ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo, al primero, de nuevo, de Minecraft. Y diréis, ¿pero qué ha pasado? Pues resulta que intenté descargarme unos mods para que esto sea diferente y la cagué. Así que tenemos que volver a empezar de nuevo. No pasa nada, porque ahora iré más rápido. Y como ya sabéis cómo funciona, así que no hace falta que os explique mucho. Empezamos cogiendo una maderita. Otra vez tenemos que empezar de nuevo. Pero no pasa nada. Cogemos mucha madera. Muchísísima madera. Lo que a esta vez será hacerlo todo a la primera. Es decir, no buscar y hacer una cueva y luego buscar sitio para hacer la casa, etc. Sino directamente hacer ya la casa. Para que así no sea tan aburrido y vayamos más rápido. Bueno, esta versión es la de 1.12.2. Así que no pasa nada. Cuando me lo descargué era esta versión. Luego pasa la versión 1.13.0, luego la 1.13.1 y luego la 1.13.2. Que es donde hicimos la serie. Pero ahora tenemos que volver a empezar. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Quiero contar pánico. Porque esto es muy fácil. He de decir que hay un bicho que no lo soporto. Pero a niveles extremos. El lepisma. Si no sabéis que bicho es, os dejaré una imagen en la pantalla. Me da mucho asco ese bicho. Así que por favor, espero que no aparezca en esta versión. Si no, me da un jamacuco. Es el único bicho que no soporto. El único. El resto me da igual. Pero no lo soporto, en serio. Me da mucho asco. Me quedo atrapado en el árbol. Así que nada. Tenemos que volver a empezar de nuevo. Lo que sí me gusta de esta versión es que hay más animales. Pues os creo, porque no hay ninguno. ¿Animales? ¿Dónde estáis? Cucú. Cucú. Cucú, cucú. Creo que allí hay. Animalitos. ¿Dónde estáis? Quiero comida. Me acabo este árbol. Y yo creo que ya me voy a ir a buscar un sitio para hacer la casa. Espero que este trozo se haya escuchado. Porque como se escucha el ruido del vecino, pues no sé cómo se escuchará. Vale. Yo creo que ya nos podemos ir a buscar casa. O sea, casa. Un sitio para vivir. Necesito animales y comida. Y no tengo nada. Hay un pollo. Hola, pollo. Esto es un pavo. Lo que he hecho. Hola, pollito. Vale. Aquí hay pollos. Una vaca. Perfecto, perfecto, perfecto. Hay muchos pollos. ¡Wiii! Pollos, pollos. Necesito que haya ovejas. Sube. Sube. Sube, sube. Hasta la nube. Vamos pa'lante. Estos son ovejas. Estos son ovejas. ¡Wiii! Qué contenta me pongo. Qué contenta. Eh, ups. Me caí. Me caí, güey. Bueno, me tiré yo. Entonces, vamos a ir a por las ovejas. Ahora vengo a por vosotros, pollos. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Preparo la espada para ir a por las ovejas. ¡Woo! Entonces, ups. ¿Dónde están? ¿Dónde están las ovejas? Se fueron pa' que no les matara. ¡Uuu! Olvidar eso. Olvidar lo que he dicho. ¿Dónde están las ovejas? Ay, Dios mío de mierda. Que se me han escapado. Que se me han escapado las ovejas. ¡Aaah! ¡Que se va a hacer derecha! Mira, ¿sabéis qué voy a hacer en mi casa? Ya te lo he visto. Bueno, cuando se haga de día en el juego, pues voy a buscar las ovejas. Aquí. Así que... Me toca vaciar esto. Vale, la casa de aquí. La cosa es que... ¡Aaah! Me van a matar. ¿Por qué va? Voy a perder las cosas por si acaso. Voy a poner eso ahí. En caso que me maten, espero que no. Pues ya tengo aquí mi mesa de crafteo. ¡Crafteo! No se ve porque es de noche. Espero que no vengan monstruos. Espero que no vengan monstruos. Espero que no vengan monstruos. Son las ocho de la noche y obras. Bueno, no sé si son obras o es un aspirador. ¡No pasa nada! Aquí cada uno a lo suyo. ¡Pim, pam! Toma la casito. ¡Pum, pam, pam! Por favor, que estoy grabando un vídeo. Creo que eso es una sierra. Lo que se oye. Pero no estoy segura. ¿Esas son ovejas? ¿Y las encuentro ahora? ¿En serio? ¿En serio, pollo? ¿En serio? ¿En serio, pollo? ¿En serio? Y se va. No me quiere el pollo. ¡Ah! Voy a por vosotros. ¡Ay! ¡No te escapes! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ahí estamos! Lo siento, pero no quiero. ¡Ah! Pero es que necesito tu lana. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Necesito tu lana y el filete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi casa? ¡Ya me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¡Uh! Está allí. Eso es un creeper. Mejor me voy. ¡Mejor me voy, pollo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Yo me voy por aquí! ¡Aaah! ¡Y dormí! ¡Pérate! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere! 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 ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡He morido! ¡Aaah! ¡Ahora tengo que buscar mi sitio! ¡Joi! ¡Aaah! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde está mi sitio, vaca? ¿Tú has visto mi casa? ¿No viste mi casa? ¡Uuuh! ¡Kriper! ¡Kriper! ¡Ay, Dios mío! ¡Espérate! ¡Tu puedo encontrar mi casa! ¡Madre mía! Si no tengo que volver a empezar de nuevo Tengo que... ¡Un Creeper! ¡Un Creeper! Me caigo ¡Corre, corre, tío! ¿Qué es eso? ¡Hello! ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Un Creeper ahí, tío! ¡Te rodea de monstruos! ¡Viene un zombie! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Muele, muele, muele! ¡No me, no, no! ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy! ¡Ay, Dios mío, de mierda! Y encima una daña ahí ¡Es que quiero mis cosas! No quiero coger madera porque yo tengo mis cosas en algún sitio ¡Pero no sé dónde! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡La que apartara, tío! ¡Ay, más monstruos que antes! ¡Ja, corre, muñeco! ¡Corre, corre, corre! ¡Pollo, ayúdame, pollo! ¡Por fa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Ostras, mil cosas! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Ahora, ahora, ahora! Porra, 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 porra. Porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Ay, Dios mío, de mi alma. ¿Cuánto se va a hacer de día? ¿Cuánto? Ostras, otro creeper. Yo me voy, yo me voy. Y mis cosas, y mis cosas. Ostras, un esqueleto. Adiós, muy buenas. ¡Adiós, muy buenas, señorito! Ahora se queman todos. ¡Que se quemen! ¡Que se quemen! ¡Que se quemen! ¡Son la reina de este mundo! ¡Ostras, el esqueleto! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Que muere otra vez! ¡Corre! ¡Corre, fleco! ¡Ay, Dios mío de verdad! ¡Y con el juego en la mano! ¡Corre, pasa! ¡Corre, sube! ¡Sube, corre, corre! ¡Pero pasa! ¡Ahí estamos! ¡Me da igual lo que hay! ¡Yo salto! ¡Me faltan cosas, tío! ¡Me han robado! Me robaron los bichos. ¿Veis? ¿Por qué quería hacer la casa? ¡Para que no me matasen! ¡Ahora me han matado mil besos! ¡Tenía que haber hecho el cofre aquí, tío! ¡Tenía que haber hecho el cofre! Voy a hacer mi casa antes de que me maten más veces. Cinco. ¿Qué es eso? He visto algo verde por ahí. ¡No me equivoqué! ¡Pérate, espérate, espérate! Y creo que voy a dejar aquí el capítulo. ¡Ay, Dios mío de mi alma! ¡Qué malo! ¡El pollo! ¡Qué malo como! Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más vídeos como este. Espero que no pase nada malo ya con el Minecraft. Y nada, vaya capítulo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Solo debes pinchar ahí En el que dice suscribirse En ese hermoso botón Y cambiar el color totalmente gratis para vos Hasta me inventé una canción Para llamar tu atención ¡Gracias! ¡Gracias!